¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? ¿De qué cosas voy a hablar hoy? Primero, unas relaciones que tienen las analíticas de aprendizaje con otros conceptos, primero con el diseño de aprendizaje en su relación bidireccional, luego con lo que se conoce como diseño centrado en la persona, un concepto heredado de interacción hombre-máquina. Y voy a proponer, voy a introducir unos principios de este diseño centrado en la persona para poder generar soluciones basadas en analíticas que están orientadas a la acción. Y cuando digo acción, me refiero a intervenciones pedagógicas y acciones de orquestación. Voy a explicar un estudio largo, ilustrativo, y voy a concluir con tres recomendaciones. Entonces, la primera idea que tenemos es que cuando estamos hablando de entornos de aprendizaje apoyado por tecnología, esos son complejos y para ello tenemos que ver en distintos espacios, con distintos medios, con distintas personas, especialmente como estamos viendo también ahora con esos sistemas de aprendizaje híbridos. Y para eso alguien tiene que diseñar y luego alguien tiene que orquestar, donde la orquestación podría referirse a acciones de gestión durante el aprendizaje, o también acciones de red diseño. En el pasado se han propuesto un montón de herramientas de diseño de aprendizaje y de orquestación. La verdad es que muchas de ellas no han llegado a una adopción masiva y eso, entre otras cosas, muestra que el proceso de adopción es muy complejo, como Lala ha ido estudiando estos años. Entonces, si el diseño y la orquestación es difícil, probablemente si hacemos unas, creamos unas soluciones basadas en analíticas, tendríamos que ver cómo nos apoyamos a un diseño de aprendizaje existente, las tareas, las personas, las configuraciones, los recursos, los objetivos de aprendizaje, para generar unas herramientas o unas prácticas, o herramientas y prácticas basadas en esta información que nos dan las analíticas. Y esas estarían orientadas a apoyar esas intervenciones con dos objetivos, de mejora de efectividad de aprendizaje y eficiencia. Entonces, aquí ahora nos podemos plantear unas preguntas. Primero, ¿cuál es el rol de los distintos agentes? Eso ya se ha discutido muy bien en la charla anterior. Y en mi caso, voy a centrarme más en los docentes. Vamos a ver cuál es el rol de los docentes dentro de este proceso. Y luego, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el rol de las teorías educativas y teorías de aprendizaje? En un sentido, lo que estoy intentando mostrar es cómo se podría hacer, apoyar un proceso de codiseño de distintos actores, y cómo se puede hacer una coorquestación, esa gestión compartida durante el momento en el proceso de aprendizaje, que se puede estar apoyado tanto por tecnologías, como por los estudiantes, pero también por los profesores. A partir de aquí, si vemos cuál puede ser el rol de los docentes como diseñadores, podríamos pensar que, a principio, típicamente el conocimiento pedagógico está en los expertos, y si los expertos hacen herramientas y recursos, eso se integra en esas herramientas y esos recursos. Pero al mismo tiempo, complementa y coopera con un conocimiento que muchas veces es tácito y algunas veces explícito en los docentes, es decir, lo que se conoce como el TIPAC, el modelo basado en sus conocimientos tecnológicos, pedagógicos y las actitudes. En ese sentido, mi propuesta y otros estudios han dicho que los docentes son, por defecto, pero además pueden servir como diseñadores y pueden participar en este proceso de diseño y orquestación. Eso podría parecer una obviedad, pero no lo es. Y un factor crítico es hasta qué punto los docentes pueden tener confianza en las herramientas, en los procesos, y cómo al mismo tiempo pueden mejorar lo que se conoce como agency, su propia capacidad de decir que eso es mío, que me apropio de ello. Pues, como se ha mencionado antes, llevamos más que una década en analíticas de aprendizaje, se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho, el foco, de manera progresiva, se ha ido dando en cosas de minería de patrones, de generar modelos productivos y crear dashboards en los que la información extraída se muestra a los agentes que luego entienden lo que pasa, eventualmente, y si lo entienden, a lo mejor pueden hacer algo. Lo que se ha constatado muchas veces es, primero, que los docentes y los estudiantes han tenido un menor rol en este proceso de diseño y como consumidores también de las soluciones de las analíticas del aprendizaje. Y luego, lo que se conoce como actionable insight, que está desde el principio de las promesas de las analíticas, no se ha favorecido especialmente. Hay muy poco apoyo directo a las acciones que se derivan del análisis de las analíticas del aprendizaje. Y luego, como también se ha mencionado muchas veces, las técnicas y las fuentes de datos se basan en lo que existe, lo que se puede usar, pero no se hace un diseño que se una, un uso a partir de las teorías de aprendizaje. Y, finalmente, hay poca conexión entre lo que es la analítica del aprendizaje, lo que observamos, lo que analizamos a partir de los datos, y luego el diseño del aprendizaje, es decir, el diseño intencional, sobre tareas, actividades, tareas, recursos, objetivos, evaluación, agrupaciones y así. Entonces, si asumimos que la evolución hasta ahora se ha basado, como se ha mencionado también por Mar, en aprovechar tecnología existente y de los datos existentes para sacar cosas, vamos a ver de qué manera podemos cubrir estos defectos. La primera cosa es que existe una relación bidireccional entre analíticas de aprendizaje y diseño. Por un lado, las analíticas y sus insights, las cosas que ofrece, se puede considerar como una capa contextual que nos permite entender, primero, y luego optimizar el diseño de aprendizaje que ya habíamos hecho. Y luego, al revés, el diseño de aprendizaje, ese es el marco que nos pueda ayudar con las analíticas a analizar el comportamiento de los estudiantes y guiar esta acción pedagógica que tenga sentido. Hay muchos trabajos recientes que han apoyado esta relación bidireccional en la que yo soy uno de los que lo han ido apoyando en la última década, como mínimo. Pues, al final, si buscamos una solución basada en analíticas, ya esa podría estar basada en la información concreta sobre el diseño de aprendizaje que se ofrece por el docente. Por ejemplo, cómo se puede ver en este diagrama del trabajo de Lori Lockyer, puede haber unos checkpoints, unos hitos, y los hitos que se han definido en el propio diseño son los que luego nos pueden guiar a interpretar las cosas que pasan. O pueden ser unas restricciones explícitas en un guión. Si, por ejemplo, yo he aplicado un guión de tipo puzzle, entonces sabemos cuáles son las restricciones. Y si las restricciones no se cumplen, y eso lo podemos mostrar a través de los datos, entonces algún problema hay. Y luego los propios problemas de orquestación que han ido detectando y conocen los propios docentes. Entonces, a partir de esta información es donde, en teoría, podríamos construir soluciones de analíticas que tengan sentido. Pues, un proceso que estamos proponiendo es que cuando intentamos crear y diseñar estas soluciones de analíticas, deberíamos empezar de seleccionar cuáles son los elementos del diseño de aprendizaje que se escogen como objetivos de nuestro estudio. Debemos saber cuáles son los elementos que vamos a estudiar. Y luego, cuando vamos a implementar la solución, estos elementos objetivos, puede ser una característica concreta del proceso, se analiza por una herramienta y esta herramienta que nosotros tenemos informa cómo vamos a orquestar y cómo vamos a evaluar. Entonces, lo que estamos viendo es que estos dos conceptos están intrínsecamente relacionados. Vamos a pensar que uno ya ha tenido en mente todo lo que es el diseño de aprendizaje, eso es parte de lo que es el círculo de diseño, alguien conoce los datos, es un científico de datos y eso es desgraciadamente en muchos casos la parte dominante, pero lo que falta muchas veces es en qué teoría educativa, en qué aspectos educativos, en qué aspectos de aprendizaje se basan las soluciones. Por ejemplo, recientemente se han trabajado, se han creado soluciones especialmente basadas en la teoría del aprendizaje autoregulado. Las soluciones que se han basado en esas teorías son mucho más robustas. Este modelo que se presenta en esta gráfica es el modelo consolidado que propuso Dragan Kasevich y sus compañeros y yo considero que es una visión bastante completa de lo que es el campo de analíticas. Ahora, sí, como ya se ha estudiado y se ha mencionado antes en la charla anterior, no puede haber adopción si no hay diálogo entre los agentes. En nuestro caso, nos centramos en los docentes, pero claro, hay muchos tipos de agentes que se tienen que involucrar y tenemos que ofrecer mecanismos para que estos agentes se junten, siguiendo uno de los criterios que se habían, una de las conclusiones que se plantearon en la charla anterior. Cuando hacemos investigación especialmente o intentamos hacer y proponer soluciones novedosas, hay metodologías que nos permiten promover este diálogo, eso podría ser con lo que se conoce como alianza investigación práctica, como una de las metodologías más adoptadas en nuestro campo recientemente la investigación basada en diseño, luego el diseño centrado a las personas, lo que ya he comentado antes y comentaré un poquito más tarde, y luego hasta flujos concretos para desarrollar soluciones basadas en analíticas como el LATUG propuesto entre otros por Roberto Martínez Maldonado. Y un elemento especial que quiero rescatar es el apoyo a dos conceptos. El primer concepto es el Data Storytelling, contar historias a través de datos, algo que ya se ha propuesto en el campo de Data Science. En nuestro caso decimos que esas historias se tienen que basar justamente a lo que es el diseño del aprendizaje. Y luego esas historias que contamos corresponderían a lo que es la analítica explanatoria versus las analíticas exploratorias en las que esperamos que un usuario va a sacar sentido de los datos por sus propias capacidades y luego va a hacer sus propias explicaciones. Como veis abajo en una de las propuestas de Vanessa Echeverría y su trabajo que ha sido estupendo sigue siendo estupendo hay unos elementos que hacen que unas visualizaciones tengan sentido explanatorio de una historia basada en los problemas que se han planteado. En ese sentido si miramos esta tendencia nueva que coge cada vez más fuerza y está reflejada en un número especial de la Journal of Learning Analytics del 2019 cuando pensamos en cuál es el contexto en ese caso tendríamos que esos son ecosistemas de aprendizaje mejorado por tecnología que son sociotécnicos no solo son técnicos y que van desde las actividades formales hasta las actividades informales de aprendizaje tenemos que recordar que el contexto es el que guía y condiciona en gran medida el aprendizaje y que los estudiantes y los docentes tienen un conocimiento parcial de lo que es la necesidad no tienen la experiencia de los académicos investigadores pero tienen un conocimiento imprescindible y este conocimiento puede complementar el rigor científico que aportan los investigadores en ese sentido uno de los puntos clave que estamos planteando aquí también es que como estos beneficios de este mayor agency de esta mayor apropiación por parte de los docentes pueden al final compensar los costes de estos procesos participativos que son más difíciles requieren más tiempo y requieren más recursos y la mi respuesta como mínimo es sí compensan probablemente no a corto plazo pero a medio plazo sí a partir de todo eso se derivan unos principios que provienen de la literatura y también del trabajo que hemos hecho en el pasado todo eso principalmente se está reflejando en un capítulo del libro que justamente ahora ha entrado en proceso de publicación y el primero es involucrar los docentes y demás actores en un diálogo intensivo durante todo el proceso esto está muy de acuerdo con lo que se ha planteado antes integrar las soluciones de aprendizaje de basadas en analítica de aprendizaje en el ciclo de diseño de aprendizaje y la tercera es apoyarse en teorías de aprendizaje de teorías educativas para guiar el diseño e implementación de estas soluciones para ilustrar todo eso me voy a basar en un estudio bastante largo casi de tres años basado en la tesis de Cora Walley que acaba de terminar que yo he podido supervisar en gran medida entonces el objetivo era diseñar y desarrollar una herramienta basada en analíticas de aprendizaje que se llama Teacher Action Planner que apoya las acciones de orquestación ¿cuáles son los elementos fundamentales de esa solución? la primera es que está basada en una teoría de aprendizaje en este caso el marco de Knowledge Integration emplea una aproximación a conciencia basada en integración está alineado con el diseño de aprendizaje de unas unidades y una plataforma en la que se ha integrado se ha alineado con las necesidades a través de ese diálogo de los agentes a través de las formulares de Orla y al final ha sido funcional teniendo en cuenta esas restricciones del entorno tanto técnico como de aprendizaje en escuelas de primera bueno entre 10 y 12 años lo que es el middle school en Estados Unidos entonces este proceso primero se ha basado en una aproximación de Design Based Research investigación basada en diseño como vemos las entradas son principios existentes de diseño la teoría de Knowledge Integration el framework de Orla que nos permite esta interacción de los agentes especialmente en este caso de los profesores investigadores y los desarrolladores del sistema que nos permitieron en distintos ciclos diseñar implementar y analizar ¿vale? entonces como esta es una de las metodologías que van directamente asociadas a la aproximación centrada en las personas ¿cuál es la teoría de este marco de Knowledge Integration? eso principalmente se basa en este proceso de indagación en la que primero se pide a los estudiantes se requiere que ellos formulen sus ideas luego se añaden ideas normativas que se llaman existentes o ideas de otros luego se pasa a la etapa de distinguir las ideas que típicamente es el contraste entre las ideas propias y las ideas normativas y las ideas nosotros esa es la etapa clave y luego al final si todo va bien alguien puede conectar las ideas integrar las ideas para llegar al nuevo conocimiento pues las las unidades de aprendizaje que se han generado directamente han seguido unos pasos basados en este marco teórico en ese sentido el diseño está alineado con la teoría recordamos que la etapa de distinguir las ideas es la etapa clave entonces el primer punto es y cómo detectamos nosotros cuál es el objetivo de la analítica de aprendizaje cuál es la característica elegida a partir del diseño de aprendizaje y cuáles son los datos que nos van a informar sobre esta característica entonces en este caso lo que se había visto a través de las propuestas de los profesores es que una característica muy simple que era el máximo número de intentos para responder a un cuestionario en la etapa de distinguir ideas era una característica que podría ser muy prometedor la pedía en los profesores entonces si ya sabemos cuál podría ser el potencial objetivo si generamos datos enfocados en esa característica de verdad tenemos que comprobar que estos datos nos permiten comprender cuál es el aprendizaje y a través de un estudio como veis bastante amplio se ha mostrado que el número de intentos predice rendimiento en un ítem posterior en una etapa posterior de esta misma unidad es decir no hay una correlación bastante fuerte entre esta característica y su capacidad de rendimiento en una etapa posterior entonces ya sabemos que eso es algo que han pedido los profesores hemos detectado una característica y luego hemos visto que estos datos y esa característica puede ser útil para comprender el aprendizaje a partir de allí que se puede hacer nosotros como diseñadores podemos primero optimizar lo que es el diseño de aprendizaje a partir de la información que nos aporta en esa línica entonces lo primero por ejemplo que se vio era que las dos etapas de añadir ideas es decir el modelo de simulación en este caso y las distinguir ideas que era este cuestionario tenían que estar en el mismo sitio porque si no eso no tenía efecto eso es un ejemplo de lo que entendemos como optimización lo que han prometido las analíticas de aprendizaje optimización del diseño de aprendizaje fusionando en ese caso dos pasos en uno luego lo que queremos ver es cómo puede ser que esta solución sirva para la intervención es decir para generar acciones de orquestación claro lo primero en este caso que se tenía que hacer en todo este proceso de DBR en este caso en el segundo ciclo era que los desarrolladores sugieren crear y enviar este informe de analíticas porque mientras tanto a pesar del hecho que era un equipo dedicado a apoyar la plataforma necesitaban seis meses para integrarlo en la plataforma entonces en ese sentido se creó un informe que tiene esas características y como podemos ver a la izquierda hay unos elementos que lo conectan con el diseño de aprendizaje dice cuál es el objetivo y cuál es el ítem dentro de la unidad de aprendizaje y luego en la parte de la derecha podemos tener primero unas comparaciones del rendimiento de los alumnos y luego podemos ver cómo los patrones detectados se relacionan con los problemas concretos que se habían planteado es decir en este caso nosotros aplicamos tanto los principios que acabamos de proponer como las ideas de otros principios que mencionaré más tarde y luego por supuesto tendríamos que ver si este informe esta solución esta información este informe que presentamos a los profesores si tenía resultado la primera conclusión era que el mismo informe genera distintas acciones pedagógicas en este caso tenemos una acción posible en la que lo que se dice es la decisión del docente era discutir en grupos para ver entre las distintas respuestas que se habían planteado y luego para un caso por lo menos que muestro aquí abajo se puede ver que si algo está basado en la teoría de aprendizaje puede mejorar la práctica es decir entendiendo la lógica del diseño y su conexión con la teoría con la teoría de aprendizaje el docente puede cambiar su propia práctica al final después en el tercer ciclo tercer año del proyecto se trabajó en ya en la herramienta integrada en la plataforma en la que podemos ver en la parte superior la conexión con el diseño con ítems de diseño de aprendizaje abajo vemos lo que sería la conclusión al problema que nosotros habíamos planteado que se llama Key Insight y luego al lado los datos que apoyan este Insight y abajo vemos cuáles podrían ser las recomendaciones las acciones recomendadas a partir de este Insight que está informado por los datos y por supuesto hay otras acciones a partir de esta herramienta que permiten al profesor indagar más en los datos por supuesto como estamos viendo en la tabla central las acciones recomendadas pueden referirse a distintas etapas de este proceso de integración y tampoco hay una única acción que se puede recomendar aquí simplemente viene algunos ejemplos de cuáles podrían ser las acciones recomendadas en la etapa de por ejemplo añadir ideas normativas en las que una cosa podría ser vuelve a explorar el modelo o lee otra vez las respuestas de tus pares hubo una evaluación bastante larga que involucró más que 400 alumnos 5 profesores durante 6 meses y que cosas muy brevemente se vieron primero que como comenté antes múltiples acciones de orquestación o rediseño se han generado a partir de las recomendaciones lo que se vio era que en el informe que daba la herramienta se veía claramente reflejaba claramente la evolución de rendimiento de los estudiantes y un profesor en el que llamo T1 generó unas acciones que eran relevantes en el caso en el que su TIPAC su conocimiento actitudes estaba alineado con la teoría de aprendizaje eso es una de las conclusiones fundamentales no hubo cambios significativos en rendimiento de estudiantes a corto plazo pero en el caso del docente T1 el impacto a largo plazo de sus acciones de orquestación mostraron cambios significativos en todas las dimensiones es decir en los conceptos y las habilidades de los estudiantes pues ¿qué se ve entonces en ese estudio? Primero ilustra estos tres principios de diseño que había planteado alineamiento entre diseño de aprendizaje y analítica usa de teoría de aprendizaje para guiar la solución basada en analíticas y luego la comunicación entre agentes y eso ¿para qué cosas? primero para detectar cuáles son los elementos del diseño que hay que considerar en una solución de analíticas luego cuáles son los datos a recoger para poder estudiar estos elementos luego para ver cuáles son los indicadores que hay que calcular luego para ver cuáles son los insights estas indicaciones que podemos ver cómo podemos comunicar e interpretar y luego cuáles son las acciones recomendadas de orquestación y del diseño pues ¿los principios de diseño que había planteado eran los únicos? pues no hay más y especialmente el trabajo de Weiss ha sido clave en esta tendencia de investigación y había propuesto primero la coordinación de analíticas con el aprendizaje la comparativa y luego la personalización o a través de algo adaptativo o algo adaptable y luego estaba el dilema que ya allí no hay una respuesta sobre si los datos de las analíticas se extraen y se presentan en un dashboard o se integran en un entorno de aprendizaje hasta la propia Lisa Weiss hizo una propuesta de un proceso basado en en este diseño centrado en las personas que se propuso en 2019 y recomiendo mucho que se siga y también otro trabajo del año pasado en Australia a partir de distintos distintas experiencias se han reflejado unas lecciones aprendidas que como veis están muy alineadas con las cosas que nosotros hemos propuesto para acabar cuáles podrían ser las recomendaciones si queremos seguir en esta línea primero elaborar este conjunto de principios hacer la síntesis y ver y apoyar con evidencia si esos principios son relevantes o no luego analizar los pros y los contras de seguir esta aproximación y estos principios porque ya hemos visto que nada viene sin coste y luego llevar a cabo estudios empíricos y longitudinales sobre eso no solo vale como ha mencionado Omar antes tener un estudio piloto de un día en el resto de las transparencias hay unas cuantas referencias que las referencias que he usado y estoy a la espera de vuestras preguntas gracias